Tarnaba la vida Tarnaba la vida Dios puede alentar seres sanos En la paz la tierra Que sufrir la prueba del destino Aceptar Buscar buen alivio Una sana total Seres sanos En la vida buena Pa' vivirla En el paraíso celestial Un solo camino Armonía y paz Seres sanos Es la vida gozar No solo llorar Buscar remediar Seres sanos Es la concha no más Porque atormentar Dios puede alentar seres sanos Eso es Hermano querido Carnaval Cantemos unidos Navidad Es pura libertad Seres sanos Eso es Buscar la fe Carnaval En el mundo entero La vida Es un carnaval Seres sanos Eso es Hermano querido Carnaval Cantemos unidos Navidad Es pura libertad Seres sanos Eso es Buscar la fe Carnaval En el mundo entero Navidad Es un carnaval Seres sanos Es un carnaval Es un carnaval Es un carnaval Resulta Es un carnaval Es un carnaval Es un carnaval base Es un carnaval Esperamos Se Gracias por ver el video.